El negro, el negro, perra su mazorca 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 Que paso mis amigos, aqui su amigo el burro de la cota Como siempre, oiga alegre Aunque la mujer, ahhh No complica la vida, de vera manito De vera, de vera, porque mire El otro dia, mi mujer estaba trompuda Como siempre, no? Osea, casi la mayoria de mi Esta trompuda pues, y yo dije no Yo la voy a alegrar, ay voy de Pendejo, y que contrato un pinche mariachi Hijo de su pinche madre, ahhh Desgraciados, apetosos, cobran bien Caro eh, cobran bien caro, hijos de su Pinche madre, y no tocan Media melodía, no, te cobran lo mismo Hijo de pinche madre, y que lo llevo Que lo llevo, dije voy a llevarle serenata Esta pinche, ahhh, pero apenas Lleva serenata, luego salen las otras Luego salen, ay, y hasta pidiendo Canciones, ni es para ella la serenata Pero luego, ay, este complazcame Con tu maldito amor Dijo chica tu madre, si no es para ti Órale, chica su madre, chica su madre Órale, órale, ya las metí a todas Dijo mi mujer, mi mujer, oye mi vieja Dijo cual te gusta, que? Tu pide cual te gusta? Dice pues el gordito El del sombrero Y los demas chica su madre El negro, el negro Vela su mazorca El negro, el negro Vela su mazorca El negro, el negro Vela su mazorca Ay, y en la costa de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los dientes grande, pero cuando él se ríe Siempre pela su mazorque, ay, 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 ay Siempre pela su mazorque, ay, 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 ay Siempre pela su mazorque, ay, 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 ay